En el pensamiento, sus tradiciones canté por a todos Ay, sos pobre, sos parrandero, enamorado y cantado Ganadero, algodomero, leyeron y el impulsor Probador a algunos rasos, de mi pelo y mi dolor Y en vez de llorar yo canto, a la vida y al amor Y en vez de llorar yo canto, a la vida y al amor